¡Aplausos! Ni siquiera sé por qué lo pienso, tanto es más No me importa si vienes o si vas Me has engañado, me has humillado, burlado y demás ¿Y ahora qué? Yo soy un género y lo sabes muy bien Pero no trago que lo seas de mí No soy un género y lo sabes muy bien Pero no trago que lo seas de mí No soy un género y lo sabes muy bien No lo has hecho bien, el juego es duro contra mí Soy mucho más fuerte, soy mi especial La verdad que me llamas me da pena porque al fin, muy en el fondo, me quise de verdad Me has engañado, me has humillado, burlado y demás ¿Y ahora qué? Yo soy un género y lo sabes muy bien Ya soy un género y lo sabes muy bien Soy un género y lo sabes muy bien Pero no trago que lo seas de mí Yo soy un género y lo sabes muy bien Yo soy un género y lo sabes muy bien Gracias por ver el video Yo soy un género y lo sabes muy bien